Hola, ¿qué tal? Soy Guilem Luix. Estás viendo Fotogramas y en este capítulo vamos a hacer un análisis de las road movies y algunos elementos que las integran. Quédense con nosotros para seguir pensando el cine. En el film Los Caifanes, de Juan Ibañez, el camino es el pretexto para develar la condición espiritual de los personajes. Con un guión escrito en colaboración del director con Carlos Fuentes, percibimos por medio del uso del lenguaje la influencia literaria en la película. El camino que transitan es una nocturna ciudad de México, llena de cabarets surrealistas donde acontecen encuentros con la muerte o con algún Santa Claus ebrio. En esta road movie mexicana, el lenguaje y la forma son pilares en la constitución del relato. El espectador dialoga con un film donde la reflexión sobre temas como el amor, la desventura, la aventura, así como el tránsito poético de la vida, se van haciendo palpables en una propuesta parteaguas dentro de la tradición cinematográfica mexicana. En Strangered and Paradise, el viaje comienza en la ciudad de Nueva York, donde se nos muestra la manera de vivir de tres jóvenes y la recién llegada prima proveniente de Hungría. Jim Jarmusch nos muestra en su film a estos jóvenes que como muchos de su generación parecían no tener sueños, o si los tienen, están enterrados bajo una capa grande de resignación. Lo interesante de la película es que logra plasmar el espíritu de la juventud estadounidense, dejando a la historia sin un final claro y sin llegar plenamente a su destino como road movie. El film es la reflexión acerca de decisiones jóvenes, o más bien impulsivas, que no llegan a ningún lado, pero que al final de todo carecen de trascendencia por tener como origen la virtud de la juventud. En Güeros de Alonso Ruiz Palacios, el viaje es el símbolo de una juventud perdida en el México de finales de los noventas. Con una íntima relación con la obra Los detectives salvajes del chileno Roberto Bolaño, los personajes de Güeros salen en búsqueda de un artista olvidado. Teniendo como contexto la huelga de la UNAM, se llena el tiempo libre con esta vorágine de aventuras que acontecen en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Llena de un tono poético donde la influencia de grandes directores se puede percibir, Güeros es sin duda un testimonio, así como una propuesta salvaje de las posibilidades espirituales y artísticas que se encuentran palpitando en las nuevas intenciones creativas del México contemporáneo. En Nebraska, Woody Grant navega a lo largo de la incertidumbre generada por la senilidad entre lo que alguna vez fue y dejó de ser. El ambiente que rodea a Woody lo señala como impertinente e incapaz de decidir por sí mismo, factor que parece impulsarlo a proseguir su búsqueda por alcanzar un último sueño, cobrar un precio que señala ser una estafa para todos menos Woody. Entonces la carretera transforma en una oportunidad para reencontrar un distanciamiento con lo real, con lo cotidiano, con el tiempo, con el espacio, con uno mismo. El viaje rompe el camino considerado y nos arroja ante lugares no lugares donde el tiempo parece no transcurrir y hacer miserable la existencia de quien los habita. Y nos vemos en el próximo video.